DIVISIÓN Buenos días país, buenos días mundo Ya estamos aquí en nuestra casita, el toque del mediodía Y nosotros más que feliz y contento de estar una vez más con cada uno de ustedes En esta propuesta comunicacional que se hace con todo el cariño y con todo el amor para cada uno de ustedes Hoy jueves, jueves 15 de junio, hoy es Día Global del Viento, señores Día Global del Viento, un día perfecto para descubrir el viento, la energía geólica Sus posibilidades para cambiar el mundo Cada vez son más los países que se abren al uso de la energía del viento Transformándola así en una fuente de energía limpia, barata y auto y autóctona Así que hoy jueves 15 es Día Global del Viento Señores vamos a agradecer a nuestra gente de Telenor, Canal 10, 310 en alta definición Y a toda esa diáspora dominicana radicada específicamente en Nueva York Siempre están en sintonía con este espacio a través del Canal América 1014 Un abrazo calurosito desde República Dominicana para cada uno de ustedes Y a ti sí, a ti que estás en cualquier parte del mundo A ti que estás en cualquier parte del mundo conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube El Toque del Mediodía TV Hoy señores, hoy jueves en nuestra segunda hora Nosotros tenemos un invitado sumamente especial Va a estar con nosotros Marcos Paulino En nuestra entrevista central Marcos está encargado provincial de INAPA Y va a estar con nosotros hablando sobre INAPA Todo lo que está haciendo, lo que va a hacer Y usted también se va a poder comunicar con nosotros A través de nuestra vía telefónica 809-725-0505 Señores, cuántas cosas interesantes Cuántas cosas interesantes que llevarle a cada uno de ustedes Miren, se recuerdan el caso de la joven Esmeralda Pues el Ministerio Público solicitó apertura de juicio contra John Kelly y su primo Nosotros más adelante vamos a hablarle de estas y otras informaciones Pero la Operación Ancón 4 pues sigue de quedando hablar Siguen los allanamientos ¿Usted cree que se paró? No, siguen los allanamientos Ocupación de drogas, armas, dinero en efectivo Así que también nosotros más adelante pues vamos a hablarle de este Y otros casos más interesantes que tenemos para cada uno de ustedes También señores, miren, acuden internacional Permite que los trabajadores donen sangre Eso fue ayer con motivo del Día del Donante de Sangre Voluntario Así como lo dijo la doctora Magalís Núñez Existen personas que sí donan sangre Pero le cobran a las personas que están necesitadas Y en el día de ayer era el donante voluntario Así que muchísimas gracias a la doctora Magalís Núñez que estuvo con nosotros Que quedó de volver a hablar con nosotros Abinader, señores, el presidente Luis Abinader Anuncia licitación para Tren Metropolitano del Gran Santo Domingo El presidente como que está por su reelección Y otro que luego de estar aquí en este espacio vía telefónica Estoy hablando de Ranfi Trujillo Pues ayer Roberto hablaba sobre su partido Pues eso ha sido tendencia No solo la entrevista que se le hizo en este espacio Sino luego de que la Junta pues le aprobara lo que es su partido Pues Ranfi Trujillo tomará acciones legales en contra de comunicadores Por difamación e injuria Así está Ranfi Trujillo Entiendo Vamos a ver si los muchachos aquí me dan la razón Ya él está, va a demandar O sea, su partido solamente lo que tiene son unos días Que la Junta pues aperturó Y él está hablando que va a demandar a comunicadores Entonces ya él está, se le está saliendo ese Trujillismo Se le está saliendo la familiaridad Todos recordamos ese gobierno de Rafael Leónidas Trujillo Donde él era un Trujillista, un tirano como se le decía Entonces ya su nieto pues con apenas unos días ya empieza a demandar Entendemos que él debe de ser un poco tolerante Sabemos que todas las personas que estamos en diferentes medios Que somos figuras públicas Pues estamos expuestos a que otras personas pues nos hablen, nos digan cosas Y uno lo que tiene es que ser un poco tolerante Señores, pero nosotros de esta manera iniciamos este espacio Con muchas informaciones que tenemos para cada uno de ustedes También señores, el Colegio Médico Dominicano rompe conversaciones con el Comité de Honrarios Así que nosotros vamos a darle estas y otras informaciones que tenemos preparado para cada uno de ustedes Mire, los temas que nosotros siempre le decimos en este espacio Siempre son las noticias que están ardente Pero cuando iniciamos el espacio siempre nos gusta hablarle de un tema Y le hablo de diversos temas En esta semana el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís Nosotros por este mismo espacio Pues pusimos las imágenes donde el alcalde aperturaba O sea, inauguraba lo que era la Plaza Agropecuaria Para todas las personas que van al mercado Que tengan ese espacio para ubicarse Eso está extremadamente bien Eso hay que aplaudírselo al alcalde Y a todos los regidores Porque sin los regidores que aprueben cualquier proyecto Cualquier proyecto que sea cuantificativo Como es esto Está extremadamente bien Ahora bien El problema radica ¿Qué hay que ver? Pasé por ahí en el día de ayer Por eso le hago el comentario Y la inauguración Nosotros las fotografías que le presentamos No se deslumbraba al dedillo O sea, no lo podíamos ver bien Pero en el día de ayer pasé por ahí Y me tomé el atrevimiento de pararme Comenzar a observar Porque para poder venir y hablar De cualquier comentario Uno tiene que ser Aparte de objetivo Uno tiene que tener Pues fuente O tiene que ver En este caso Yo me apersoné Por ese lugar Que es en la comunidad De Atillo De San Francisco de Macorís Y eso está muy bonito Eso está muy bonito De verdad Tiene Tiene los espacios acogedores Está sumamente Para lo que está destinado Está súper bien Ojalá Que le den el uso necesario Y que lo mantengan Porque solamente No es realizarlo Es que hay que darle un seguimiento De mantenimiento Para que esto Pueda seguir Me recuerdo En los años Donde elaboramos en el ayuntamiento Que en ese mismo terreno Se dio el primer picazo Para unos apartamentos Y efectivamente Hoy se están construyendo Esos apartamentos No en la gestión Que se dio el picazo Pero sí en esta gestión Eso también está bien La gobernadora El senador Todo eso está bien Y se están realizando Los apartamentos También pude ver Los apartamentos Aquí siempre yo vivo hablando Del puente de Ugamba Que también fui Ustedes vieron Lo que fueron las imágenes Y en ese momento Todavía le faltaba Un 10 Un 15% Me voy a personar Una vez más Para ver Qué tiempo le falta Pero sí Los apartamentos Como comúnmente le dicen El barrio azul Estuve por ahí Y sí Ellos están Muy encaminados Son en formaleta Esos apartamentos Son pequeños Pero sí Van a resolver Una problemática Que viene ocurriendo Ojalá Porque el punto No es hacerlo El punto No es hacerlo Y soy una mujer Objetiva Y cuando estoy aquí No tengo banderías Políticas Cuando estoy aquí Yo soy comunicadora Y me debo al pueblo Yo digo lo bueno Del gobierno Digo lo malo Del gobierno Digo lo bueno De la fuerza del pueblo Que es el partido Que milito Digo lo malo Que ayuda a la fuerza Del pueblo Ahora bien En el pasado gobierno El partido De la liberación Dominicana Se realizaron Los famosos apartamentos Que estaban Designados Para el barrio azul Pero hoy en día Eso se distribuyó A los compañeritos Del partido A los compañeritos Del partido Ojalá Que la gobernadora Que el alcalde Que el senador Estos A esos apartamentos Que están realizando Que están Muy avanzados Por cierto Porque le estoy diciendo Que pasé por allá Que pasé por allá Se han entregado Verdaderamente A personas Que lo necesiten Que no sean A los compañeritos De su partido Como pasó En el gobierno Pasado Del PLD Ojalá Ojalá Que estos apartamentos Vayan Designados Para esa masa Pobre Que vive En el sector Azul En el barrio Azul Del sector Santa Ana Ese ha sido Mi comentario En el día De hoy Que de verdad Que lo tenía pendiente Pasar por allá Para poder hablarle A ustedes Pero si No pude chequear El monto Del gasto Pero si Estuvo Está muy bien realizado Y está acorde A lo que se necesita Para la plaza Del mercado municipal De San Francisco De Macorís Y con este comentario Nosotros vamos a darle La bienvenida A mi compañera La periodista Videl Quis Duarte Buenos días Videl Buenos días Paola Buenos días A todo nuestro público Más que complacida De estar aquí En este jueves 15 de junio Señores Ya mitad Estamos a mitad Del mes Que es mitad de año Ya estamos mitad A mitad Aunque suene redundante Del año 2023 De verdad Que se está yendo Pero de volada Como dicen los mexicanos Este año 2023 Ya este año preelectoral La política está Bastante candente Y la sociedad También está bastante Candente Lástima que es En lo negativo Ayer Lastimosamente Se suicidó Una mujer Una mujer joven Una mujer bella Que se disparó En el estacionamiento De un supermercado Y se trata De Laura Turner De Perdomo Un suicidio Señores Ya yo no Encuentro Ya las palabras No me salen Para decirle a todo Ese público Para decirle a mis redes sociales A la sociedad Que normalicemos El buscar ayuda profesional Que el suicidio No es la solución A los inconvenientes O problemas Que tenemos En la vida Es un caso Muy lamentable Porque Laura Deja en la orfandad A una niña A una niña Una pequeña Imagínense ustedes Esa niña ahora ¿Cómo se le explica Que su madre Ya no está? Y cuando tenga Un poquito más de edad ¿Cómo se le explica Que su madre Decidió Ella misma Quitarse la vida? Es muy difícil Muy difícil Esta situación Ella pues Era esposa Del Del ex De un ex Tesorero De nuestro país Del cual vamos A mencionar Más adelante En el desarrollo De este caso Pero les reitero Señores Les digo nueva vez Por favor Si usted se siente mal Si usted cree Que su vida No tiene sentido Si usted piensa Que los problemas De su vida No tienen solución Llame a un amigo cercano Diríjase a un profesional De yo estoy disponible Paola está disponible Luis y Roberto También escríbanos A través de las redes sociales Quizá para usted Somos completos extraños Pero es una manera Lo que necesitamos De que usted le escriba A alguien Para evitar Que atente Contra su propia vida Y le cause ese gran dolor A sus amigos Y familiares Porque aunque usted No lo crea La gente de su alrededor Lo quiere Quizás no se lo demuestra Quizás solo dice Ese te quiero Ese te amo Día tras día Pero lo quiere Y más si usted tiene hijos Más si usted tiene personas Que dependen de usted Así que por favor Escríbale a alguien Hasta a mí Hasta a Paola Como le mencioné El staff del TOC Llame a alguien Ayuda profesional Comuníquese con un psicólogo De manera urgente Más adelante Más adelante le voy a dar El número De asistencia Pública Que se implementó Hace un tiempo Donde hay personas Que lo pueden ayudar Para que usted No comete Este tipo de hechos Más adelante Vamos a ampliar Esta información De Laura Turner El doctor de Perdomo Quien lastimosamente Se quitó la vida A la tarde de ayer De un disparo En el estacionamiento De un supermercado En Santo Domingo Bueno de verdad A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión